Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo un método para duplicar, triplicar o cuadruplicar vuestro inventario. Es un método muy sencillo, aunque puede que no hayáis caído aún en cómo realizarlo. Así que pues para eso subo este vídeo, para enseñaros cómo. Así que no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! Bueno pues para duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar nuestro inventario vamos a necesitar dos cositas. La primera es algo muy complicado de encontrar, pero por suerte aquí tenemos uno de Mikam, que es un amigo. Muy buenas Nuri. Muy buenas. Amiga en este caso, aquí está Lía la comodidad guitarra. Y lo segundo que vamos a necesitar es un personaje secundario. O dos personajes secundarios o tres personajes secundarios. Ya que, por si no lo sabíais, cualquier personaje extra que os creéis en Fallout 76, tiene su propio alijo no compartido con el nuestro. Así que cuando en la primera actualización de diciembre nos aumenten el alijo a 600 espacios, ese personaje secundario nos va a dar 600 espacios extra. Si nos creamos dos, pues 1200, si nos creamos tres, 1800. Y así hasta el límite de personajes que podamos crearnos en Fallout 76, algo que aún no he explorado. Así que bueno, vamos a hacer una demostración de cómo se hace esto, porque obviamente no podemos jugar con los dos personajes a la vez. Así que primero necesitamos pasarle los objetos que queramos meter en nuestro alijo secundario a un amigo. Así que vamos a comerciar con Nuri. Muchas gracias, Nuri, por cierto, por ayudarme a hacer este vídeo. Un placer, ya lo sabes. Vamos a pasarle, por ejemplo, este Stealth Boy. Se lo pasamos por cero chapas. Y ella lo recoge, ¿vale? El Stealth Boy ahora está en su propiedad. Pues nada, ahora lo que hacemos es, nos metemos en el menú. L1. Le damos a salir al menú principal. Nos dice que salimos del grupo. No pasa nada. Ya estamos en el menú principal. Ahora vamos a elegir a un personaje. Yo he creado a este, Mata Pringaus, como veis, un hombre Tom. Lo seleccionamos y le damos a jugar con él. Muy bien, pues aquí estamos con Mata Pringaus. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues volver a formar grupo con nuestro amigo. Para ello, pues ya sabéis, entramos en el menú, le damos a reúno social, buscamos a nuestro amigo y le damos a unirnos a su mundo o se une él al nuestro, ¿vale? De momento nos unimos nosotros a su mundo. Una vez que ya estamos en su mundo, tenemos que formar grupo. Así que, bueno, podemos viajar rápido hacia ella. Viaja tú hacia mí, Nuri, si no te importa. Vale, así viajas a mi camp. Muy bien, pues una vez que estamos juntitos, repetimos el trato, pero a la inversa. Ahora ella me pasa el Stealth Boy. Si le damos al R3, veremos solo las ofertas que nos hace. Pues ahí lo tenemos, lo recogemos. Ya está nuestro inventario. Y ahora, pues con el alijo ya construido en el camp de este personaje secundario, pues solamente tendríamos que irnos al objeto, en el Stealth Boy en este caso, ya teníamos dos, y guardarlo. Y ya está, ya veis, seis espacios de 400 que teníamos libres. Esto, obviamente, para pasar un Stealth Boy no merece la pena, tanto lío. Pero si tenéis, por ejemplo, armas legendarias, atuendo legendario que no os sirve, por ejemplo, para vuestro personaje, o que vais a utilizar para más adelante, o que sencillamente creéis que debéis conservar, pues lo suyo es hacer esto. Tener un personaje secundario en el que guardar todas las cosillas que no utilicéis de momento, o que querráis conservar, y lo guardéis todo en este alijo, y no se ocupa espacio en el vuestro principal. ¿Qué os recomiendo yo, además? Que este personaje secundario lo creéis a fuerza, para que tenga una gran capacidad de carga, y no solamente tenga los 400 espacios del inventario, sino que, además, él mismo pueda soportar el peso de muchísimas chatarras. Si, además, le metéis todas las cartas de reducción de peso, como, por ejemplo, rata de carga, creo que se llamaba, que disminuye el peso de la chatarra, o mulo, que le aumenta a 50 espacios como máximo su capacidad de carga, todo ese tipo de cartas, que reducen el peso de los objetos, y encima se lo ponéis, pues más cosas va a poder soportar tanto su alijo como él mismo. Así que, si tenéis un personaje así, 2, 3, 4, pues veréis que tenéis espacio de más para guardar todos esos objetos que ocupan en vuestro alijo principal, y que no os sirven de momento, o no utilizáis. Por ejemplo, también, los trajes. Si queréis coleccionar los trajes, como yo, que estoy coleccionando absolutamente todos los que me encuentro, todas las apariencias, pues se los pasaré a este personaje secundario, los tendré guardados y no me estarán ocupando espacio en mi alijo principal. Si queréis acumular estimulantes a saco, y rata de weight a saco, y remedio de enfermedades a saco, para cuando vayáis a las zonas de alta radiación, cuando exploten las bombas atómicas, pues también lo tenéis en el personaje secundario, y como eso es algo que siempre se planea hacer, no os surge de la nada el que explote una bomba nuclear, pues venís, nos recogís, y estáis súper equipados para acudir a la batalla. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias, Nuri, por prestarte a ayudarme a hacer este vídeo. Un placer. Tú sabes que el placer es mío. Y muchísimas gracias a vosotros por verlo, que tengáis un gran día, y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.